Enseñenme el reloj, aquí era su... Las 9.40 de la mañana y ya están marisqueándome, no saben otra cosa en esta familia, puro marisco Puros mariscos piensan hacer, qué es lo único que nos dan, si nos dieron frijoles, pues frijoles comemos Y también los sacamos Saludos primo, saludos, usted saludos, dice que no se ha arrepentido ¿Está bueno? ¿Está mal reloj? Te miró bien rico, está malo Es que no me dejaron prepararlo Saludos tía, mande saludos a todos Saludos a todos No, no, a los fans Uh, a los fans de Rosa y Jaime No, son sus fans también ¿También míos? No te equivoques, no te equivoques Saludos al debe Nunca vienes para acá, nada más hay comida y vienes Puro pedo, puro pedo Saludos a todos por allá Saludos a todos por allá ¿Qué estás haciendo primo? Picando pepino Yo pensaba que estaba picando tomate Picando cebolla ¿Qué te barrió Brian? ¿Qué te barrió Brian? Picando cebolla De lo que te lo confundes Sigue ¿Eh, Brian sacó una uña? ¿Eh? Eh, vas Es que hay falta de respeto Sí Tomás empieza uno a trabajar en el Meryad y ya ¿Qué digo primo pues? ¿Cómo andas tío? Muy bien, ¿y tú? Bien, saludos a todos Saludos a toda la abuela A rato ¿Tú qué piensas de la vida? ¿No te piensas bañar o qué? ¿Ya me baño a noche, verga? Es cierto Yo no me acuesto sin bañarme Yo sí No, tú tienes tres días que no te bañas Pero la gente ya sabe Es que parece mora No, no, no se equivoquen No se equivoquen Mora, aquí nos cumplimos, Jaime El automático le dicen Él me dio el mismo cambio No me la sabía esa No, 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 no se equivoquen Miren cómo anda mi mamá, miren Miren, mamá, ando bien picoteado Jaime, ve cómo anda ya Mira Mira Hijo de su chingada Me están comiendo vivo Ahora sí nos están metiendo La verga los pichos Miren 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 Ando bien picoteado Mira Mira A ver, bájate el pantalón, hijo Eso no Que no ando todo picoteado Sí, la neta, ando bien picoteado Mira Parece que tengo sardo Ya sé Se me cayó el teléfono Sorry, me Se me cayó el teléfono Vamos a tener que comprar un Un chingo de comezones Bueno, ahorita estaré más con ustedes Mi gente Vamos a comer Hoy es el día aniversario Hoy es el aniversario Nos vemos al rato ¿Qué tal a todas mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy es un día en especial Para toda la familia Yo digo que pues realmente Este día lo valoran todos Porque es el aniversario De mi abuelita Todos nos reunimos Aquí en el panteón Y nos ponemos a cantar A llorar A recordar Pero al rato Para que vean Cómo nos ponemos Todos Todos Lo voy a estar enseñando Está haciendo un calorón Macizo Macizo Y yo la neta Cada día me estoy poniendo Más cachetón Más cachetón Los mosquitos Ya me tienen Hasta la No puedo Por respeto Al panteón Pero Ir a los cachetes Que tal que algo Bueno, por si Ya los tenía Pero Es pura pisteadera Pura pisteadera Aquí No hay otras cosas Que hacer Vamos Ahorita Con mis primos En vez de ayudarle yo Tía Pero tengo el teléfono No puede No puede No puede Sí Bueno Para nada Más respeto A la tumba No A la tumba No A mí no Somos primos Se los acerto Allá están Todos pisteando Que andamos Que asumad Prima Todo bien Prima Saludos a la cámara Saludos Saludos a la cámara Saludos ¿Cómo andas? ¿Eh? 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 Saludos ¿Qué andamos? Saludos 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 Toda la familia Una vez a la año ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Ya me perdí a la v***** Ya me perdí a la v***** ¡Vala! ¡Québrala! ¡Québrala, Jaime! ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He trekado en el 2018! ¡Me voy a liberar! ¡Vamos a vivir! Música Te haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte, sin hablarte Acá distante sentaré, podré enmultarme Aunque sea imposible nuestro amor Como aquí la revelación de las estrellas Como pedir que coja el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Gracias Martín, ¿a dónde vamos? Martín, ¿qué haces? Le dimos una cerveza a mi mamá con agua ¿Quién quería Miller? ¿Quién quería Miller? ¿Tú querías Miller? ¿Quién quería que le di una tecate a la verga? ¿Quién quería que le di una tecate a la verga? ¿Quién quería menudo entonces? ¡Morra a tu puta! ¿Alguien tenía que caer? Todos los días lo teníamos planeado ¿Quién fue a caer? ¡Apañalos de la verga! Hijo de su culiada y bomba, madre de todo Viquearon a ver quién es el pendejo que trae ¡Chíganos de su madre! Así es, ¿no? ¿Tú estuviste de acuerdo? Bueno, ese es el pendejo serio Voy a ver que yo estoy aquí Tengo un trajito Aquí venimos Con el morel y alunso Aquí venimos a la tronca Ahí supe Se está moviendo un chico de la tronca Pero Mira nomás, ¿con quién vengo? Pura celebridad No estoy con nadie La muerte parece que vengo a la tronca Ganamos la vuelta Estamos en buenas manos No se meneen, cabrones No se meneen Aquí andamos Caminando y mirando para no ser hoyos Caminando y mirando para no ser hoyos Así es Así o más claro Así es Y no se meneen, cabrones Cada vez que enseña la cámara Más gordo me veo Mira nomás, el cachetón Hola ¿Qué dicen la gente? Todo bien Todo bien Eso Ya El cachetón me veo Ya tu madre, estoy cayendo ¿Grabá, primo? Sí Se truena Se truena, la truena Qué asomada Y la suerte estaba por un lado Era nomás Gastón Voz alejito Aquí con toda la familia Tía Manda salud, hombre Unos saludos a los llenares Si estáis De parte de la tía Silvia Ajá Que ya saben que quiere Llama a Jaimito Y a Doña Rosa La que casi no mienta la verga Ay, ya Es muy americana Muy americana Mateo Mora, manda saludos a todos Un saludo Saludos Eso es todo Caminando y mirando No se meneen, cabrones Ahí viene el Pavel ¿Qué estabas hablando del Pavel ahorita? No, no, no Andabas hablando del Pavel ahorita No, se trata de eso Ahorita andabas hablando del Pavel No, se trata de eso No, ahorita andabas hablando del Pavel No, se trata de eso No Diste ahorita que no ponías las canciones No, se trata de eso Mira Conmigo no se equivoca No, no, no Nadie se equivoca No, se trata de el gallo en la mano Al gallo en la mano Me respeto Gente, como andamos Mientras la Toda la familia come Pues Les quise dar un poquito de De un tour De como la pasamos aquí en Los Mochis Espero que les haya gustado La neta Me gustaría grabarles todos los días Pero El Pisto no me deja No me deja Pero Haré todo lo posible Miren nomás Esto poquito Mira, perra Espérame, espérame Espérame Venga, tu madre Mira Mira, mira nomás Mira, ya llevamos costales Ya, güa Pero Si Dios quiere Voy a estar tratando Voy a estar tratando Grabando Todos los días Dame una sabrita Tú, güey Dame una sabrita, Jaime Dale una Primo, saluda Saludos Saludos, carnales A todos Bienvenidos aquí Al Pueblo Mágico Mira, güey No te va Dame una No, ya con eso Ya no vas a cenar Cuidado, amigo Dame una ¿Cómo hace la máquina Cuando te corta el pelo? ¿Cómo hace la máquina? Matías ¿Cómo hace la máquina? ¿Cómo hace la máquina? Cuando te corta el pelo ¿Cómo hace la máquina? Mira, güey Empieza Bueno, mi gente Los dejamos Espero que hayan disfrutado Este vlog Hoy es un día muy especial Para nosotros Espero que lo hayan disfrutado Haré todo lo posible Por eso hay grabando Saludos Matías Saludos a la gente Eh Dale Están dando sabrita Están dando sabrita Ma, despídete de la gente Bueno No quiso Nos vemos en el otro vlog Saludos a todos ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo!